La fiesta que hizo explotar el verano 2015, regresa para hacer brillar la noche belicha. Bring Not 2016. Este 8 de enero, regresamos por más, y vos que fuiste parte, no te podés quedar afuera. Desde Salta Capital, regresa el DJ número uno de la Argentina para hacerte volar la cabeza. El DJ del Commissor. En Belén, conseguí tu entrada anticipada en Fast Drinks Grace, perfumería del centro, Mercadito Virgen de Belén y Maxi Kiojo El Pompa. Inicia tu verano de la mejor manera. Bring Not. 8 de enero, 2016, Open 2, cero horas. Una fiesta impresionante. Una fiesta que no podés perderte. Sector VIP, Living Room, Champagne Free y mucho más. Bring Not. 8 de enero, Belén, Catamarca. 03, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 05, 06, 05, 06, 06, 05, 06, 06, 05, 06, 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 07, 06, 06, 06, 06, 06, 07, 06, 06, 07, 07, 06, 07, 06, 06, 06, 06, 06, 06, 06